TV5, la señal de Linares, presenta TV5 Noticias, edición central. Ministerio de Agricultura dispone de 225 millones de pesos para mejorar el riego. Pueden participar solo mujeres. Caso sospechoso de la vírgula del mono ingresa al hospital de Linares. Este jueves a la medianoche se cierra el plazo habilitado por CERVEL para inscribir campañas de cara al plebiscito de salida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a TV5 Noticias, presentadas por nuestro departamento de prensa. Ha habido ya varios incendios y amagos de incendio debido a las estufas. Entonces, ya sabemos que implican peligro y debemos ponerles más atención. Veamos este incendio que se produjo en el sector nororiente de Linares. Un llamado por principio de incendio ocurrió la noche de este lunes en calles Serrano con General Barbosa. Fuimos despachados de una alarma de incendio estructural acá en Serrano con General Barbosa. A la llegada de bomberos nos percatamos de humo proveniente del entretecho de una estructura de dos pisos. Se procedió a evaluar y fue una inflamación del ducto de evacuación de gases en la cual se propagó el entretecho. Al momento se encuentra controlada la situación. Se entregaron recomendaciones al personal. La situación fue controlada oportunamente por bomberos generando en el inmueble solo daños menores. El Ministerio de Agricultura dispone de 225 millones de pesos para fomentar el riego. Estos recursos son postulables exclusivamente para agricultoras. Según datos de la Seremia de Agricultura, el déficit hídrico en el Maule se mantiene en un 22%, incidiendo en la vida de las comunidades y en actividades productivas. Por ello, ahora se lanzó un concurso de riego focalizado a mujeres que trabajan la tierra. Para nosotros es fundamental poder difundir estas iniciativas que vayan en relación también con la crisis hídrica que tenemos, con la importancia que hoy en día las mujeres regantes y que esta brecha también se separe de los hombres. Porque hoy en día tenemos muchas mujeres que se dedican a la agricultura y sobre todo que son pequeñas productoras regantes. Se trata de un llamado nacional por 775 millones de pesos, donde la zona centro-sur, regiones del Maule, Ñuble y Bío Bío, tienen disponibles 225 millones de pesos. Disminuir la brecha que hay entre hombres y mujeres, especialmente en nuestra región. En nuestra región nosotros tenemos uno de cada cuatro proyectos que bonificamos está enfocado en mujeres. Nosotros queremos acortar esa brecha a través de estos instrumentos. Y las agricultoras tienen que buscar un consultor que esté acreditado en la Comisión Nacional de Riego para que ellos puedan hacer la postulación. Está orientado a usuarias o no usuarias de INDAP y pequeñas agricultoras para tecnificación del riego, pozos, impulsores, acumulación intrapredial y captación de aguas. Para ellas es precisamente este instrumento para que ellas puedan realizar tecnología de riego, el tema de los pozos, la dignificación del agua, revestimiento de canales y es por eso que es muy importante. La etapa de postulación va desde el 12 de julio hasta el 3 de agosto y los proyectos deben presentarse a través de un consultor de la ley de riego acreditado ante la Comisión Nacional de Riego, CNR. Tensión ha habido en el mundo, en Chile y ahora en Linares, ante la presencia de la virola del mono. Esto porque hay un caso sospechoso que fue derivado desde Parral al Hospital de Linares. Tenemos en línea directa a Gabriel Morales. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Raúl Espinosa, buenas noches. Nos hemos trasladado hasta el Hospital Base de Linares debido a esta información de última hora porque ya había surgido a través de redes sociales esta información sobre un caso sospechoso de virola del mono, tratándose inicialmente de una persona de la comuna de Parral que habría sido trasladado hasta aquí, hasta el Hospital Base de Linares. Luis, habíamos consultado en horas de esta mañana sobre esta situación. Ha habido bastante hermetismo, digamos, pero sin embargo, ya en horas de esta tarde, la Seremia de Salud del Maule Gloria y Casa lo ha confirmado a través de un comunicado de los medios de comunicación. Se trata de una persona que está en aislamiento bajo observación médica. Vamos a escuchar a continuación las palabras de la Seremia de Salud del Maule Gloria y Casa. Bueno, efectivamente, tenemos un caso bajo vigilancia epidemiológica en una persona que presentó síntomas que podrían atribuirse a la viruela símica. Este caso fue categorizado como sospechoso, por lo que se activó el protocolo del Ministerio de Salud, se aisló al paciente, ¿no es cierto?, y se envió la muestra de su PCR al Instituto de Salud Pública. Bien, era Gloria y Casa Seremia de Salud del Maule con esta información que ha surgido en horas de esta tarde con esta confirmación de caso sospechoso de viruela de El Mono. Esta persona está bajo estricto observación médica y hasta el momento, insistimos, se trata de un caso bajo sospecha. Está en aislamiento y el hospital ha señalizado que se están tomando todas las medidas al respecto sobre esta situación. El llamado, por supuesto, a la calma. Hay que esperar los resultados. A esta persona se le han tomado los exámenes correspondientes ante esta enfermedad y lo que indicaba en el fondo la Seremia es que esto tarda cerca de 48 horas. Es por eso que va a haber que tener paciencia y esperar los resultados oficiales para saber si esta persona está o no con esta enfermedad. Con esto me despido. Mientras tanto, Raúl Espinosa, volvemos contigo al estudio. Muy buenas noches. Muchas gracias, Gabriel. Una información que genera inquietud, pero hay que enfrentarla. Hacemos una pausa y volvemos. Germany. Moderno y amplo local con toda la colección otoño-invierno. Un piso exclusivo para damas y un piso exclusivo para varones. Una fina selección de perfumes. Además, deporte, electrónica. Conoce su nueva línea hogar. Renueva tu estilo con el crédito más conveniente. Ingresa a Germany y siente la diferencia. Este jueves, a la medianoche, cierra el plazo habilitado por CERVEL para inscribir campañas de cara al plebiscito constitucional de salida. En Linares, algunos vecinos reconocen que hace falta mayor información sobre este trascendental proceso. Una etapa decisiva vive el proceso constituyente en Chile, del cual en Maules Sur y Linares también serán protagonistas. Un camino que se inició en octubre de 2019 con el estallido social, demandas contra las desigualdades y nueva constitución. Este 2022, ¿qué saben las personas sobre el plebiscito de salida de la propuesta constitucional? Yo no sé todavía cómo votar porque no entiendo nada. Mi hija me dijo que me iba a comprar el libro para que lo leyera. Porque yo también, ella igual por las dos, porque no sabemos cómo se va a hacer la cosa, qué es lo que es. Hay necesidad de información, parece ser la premisa, para tomar decisiones ciudadanas que serán relevantes. Si apruebo o no apruebo, tampoco hay idea la cuestión para 4. ¿Le interesaría tener más información al respecto? ¿Por qué va a ser con voto obligatorio? No, eso va a ser obligatorio. Pero yo creo que hay muchísima gente que no tiene ni idea. El plebiscito de salida de apruebo o rechazo del 4 de septiembre próximo será con voto obligatorio para quienes residen en el país, voluntario, en el extranjero. ¿Qué les queda a los convencionales de aquí en adelante? Bueno, formalmente ellos vuelven a ser ciudadanos. La convención constitucional se declara disuelta, por lo tanto ya no tienen que ejercer sus funciones como convencionales. Y en definitiva lo que uno esperaría es que, tanto para las opciones del apruebo como para las opciones del rechazo, los convencionales más bien realicen un trabajo de tipo territorial. Publicada ya la convocatoria en el diario oficial, organizaciones sociales, parlamentarios y partidos políticos tienen plazo hasta este jueves 7 de julio, a las 23.59 horas, para solicitar inscripción en la campaña. El Ceremi de Bienes Nacionales sostuvo una reunión con los vecinos de la población Quillipeumo, con quienes conversaron acerca de un antiguo deseo como es disponer de una sede comunitaria. Los secretarios ministeriales están realizando un fuerte trabajo en terreno para dialogar sobre medidas, anuncios, programas. Bienes Nacionales está desarrollando este trabajo. Estamos poniendo a la disposición de distintas organizaciones sociales, buscando los elementos necesarios para que otros servicios puedan cumplir su misión. También estamos trabajando bastante con el tema de las regularizaciones de la propiedad, sobre todo aquellas personas que hoy día carecen de título de dominio, para que en su futuro tengan título de dominio y puedan acceder a los beneficios básicos como luz, agua y los beneficios del Estado, en servio, ampliación, remodelación, construcción de vivienda, temas importantes para la ciudadanía. Durante este fin de semana y el anterior, el Ceremi de Bienes Nacionales realizó este despliegue con vecinos de la comuna de Linares, donde escuchó sus necesidades. Este fin de semana estuvimos en la vía Quillipeumo, la comuna de Linares. Estuvimos conversando con la dirigente de la Junta de Vecinos y vecinos también del sector. Hubieron como 40 vecinos, entre 40 y 50 vecinos. Nos reunimos en la capilla de lo que es la vía Quillipeumo. Y estábamos viendo la problemática que ellos no cuentan con una sede para la Junta de Vecinos. Yo encuentro que, insólito, bueno, yo soy linarense, evidentemente todos conocemos a los linarenses de la vía de Quillipeumo, que data de bastante años. En la Junta de Vecinos, Quillipeumo dieron a conocer cuáles son sus prioridades. La reunión en sí era para ver un terreno que está solicitando la vía para tener nuestra sede social, ya que esta vía es una de las más antiguas de Linares y no tenemos un lugar de encuentro para las reuniones y para los adultos mayores. Un trabajo en terreno que se está realizando en las distintas comunas de la región del Maule. El Fondo de Fomentos a la Innovación lo impulsa a los sectores público y privado en el Maule. Es necesario consolidar emprendimientos que permitan mejorar indicadores de competitividad en el territorio. La pandemia dejó claro que en Chile no estábamos preparados para fabricar ni una sola mascarilla o enfrentar escenarios que requieren ideas en momentos de crisis. Por ello, en el Maule se impulsan iniciativas como la Mesa de Innovación y Emprendimiento Regional. Nos agrupamos principalmente para desarrollar actividades que busquen fomentar la cultura de innovación y emprendimiento en la región. Que busquen que los emprendedores y las empresas que ya están formadas utilicen la innovación como una estrategia para su desarrollo productivo y para el desarrollo económico. Y con eso buscamos también que la región pueda avanzar en los indicadores de competitividad y en otros indicadores que hoy día lamentablemente tenemos descendidos. Corfo, a través de su proyecto Viraliza, quiere implementar una metodología de trabajo colaborativo para potenciar conocimientos y talento. Contarle a la ciudadanía, a los distintos actores que participan en el tema de la innovación, que buscan promover esta mesa que es Maule Ecosistema Masí, es muy importante la participación de todos los actores del mundo académico, del mundo privado, que se interese en potenciar la innovación, agregarle valor a los productos que tenemos acá, decirles que cuentan con el apoyo del gobierno regional del Maule. El gobierno regional comprometió a apoyar la misión, visión, objetivos estratégicos, directrices y un modelo de gestión. Nosotros tenemos toda la voluntad de financiar proyectos y iniciativas que vayan en beneficio de la región, sobre todo en materia de innovación, que busque avanzar en todas las problemáticas que tenemos, como en el ámbito de la salud, de la rehabilitación, del déficit hídrico, entre otros que de alguna u otra manera potencian y ayudan a mantener el ecosistema. Chile aún está al debe en la inversión de países de la OCDE en materia de ciencias y tecnología, que en tiempos de crisis son claves para crecer e innovar. Durante este fin de semana fue la primera versión del Geek Universe Fest. Es un evento innovador con buena convocatoria para niños y adultos, en los cuales hubo interesantes premios. Este fin de semana se realizó en Linares la primera versión del Geek Universe Fest. La participación fue para todos y constituyó un panorama ideal para niños en vacaciones de invierno. Nosotros vendemos y creamos accesorios tanto de K-pop como de anime. Nos dedicamos prácticamente a todo lo que sea relacionado a la cultura asiática y coreana. Por ejemplo, nosotros en estos momentos compramos al extranjero artículos japoneses y tenemos proveedores coreanos que nos envían, por ejemplo, álbumes de recientes grupos de K-pop. Este es el festival Geek Universe de Linares, la primera versión, y la realizamos este fin de semana. Habían hartos concursos, sorteos, premios. Y bueno, en esta primera versión hemos visto a harta gente, los papás felices. Ayer en el concurso infantil, los niños muy producidos, los papás les ayudaron a hacer sus trajes. Y se fueron todos contentos, preguntando ya que cuándo se viene la nueva versión. La actividad incluyó concursos, premios y donde los papás ayudaron en la producción de los niños. Está bien hecha, tiene harto de stand. Están buenos los cosplays. La verdad que me parece una gran instancia ya que esta oportunidad deja a muchas personas de una comunidad expresarse y poder ver cosas de consumo que también les agraden. Y encuentro que es bonito el evento y que debería hacerse más seguido, eventos así ya que hace mucho que no se hacía. Bueno, todo bien, yo venía por el torneo de Mortal Kombat. Y bueno, quedé en segundo lugar, pero por la próxima vengo con todo el poder. Estoy enamorado de esto, siempre he ido a los eventos de cosplay. Es un placer y un orgullo estar aquí. Y me fascina el ambiente todo, los animadores, los cosplays. Es un gusto estar aquí, muchas gracias. Los participantes en las distintas fases del festival quedaron ansiosos de que el tiempo pase rápido para inscribirse en la segunda versión del Geek Universe Fest. A continuación el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Tenemos nublado y chubascos. La mínima está en 6 grados y la máxima está en 10 grados aquí en nuestra zona. Lo mismo ocurre en Parral, Cauquenes y Talca con 6 y 10 grados, con nubosidad parcial y con chubascos. Con el informe del tiempo, despedimos TV5 Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Que esté súper bien. TV5, la señal de Linares. Presentó TV5 Noticias, edición central. Y. Linares. ¡Gracias!